La cortina, ¡vámonos! ¡Cumbia sabrosa! La cortina, ¡vámonos! 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 No sé cómo empezó, todo pasó y mi amor Es un gran sufrimiento que no tomó Los ojos son tormentos, perdidos de sentimientos, una hora que regocija mi corazón. Lo nuestro se fue escribiendo día con día, tal vez se le concrecia en tu gran dolor. Tu vida cambió mi vida, mi chiquita consentida, y ahora te doy las gracias por mi confianza. Tu vida cambió mi vida, mi chiquita consentida, y ahora te doy las gracias por mi confianza. Tu vida cambió mi vida, mi chiquito libre.